La ONU insta a la justicia venezolana a que investigue los dirigentes a los que señala su informe sobre los abusos en las cárceles del país. De no hacerlo, considera que este papel lo podría desarrollar la Corte Penal Internacional. De las autoridades, tanto el Ministerio Público venezolano como el Poder Judicial venezolano, investigue a las personas que nosotros señalamos en este último informe. Si ellos no lo hacen, entonces la Corte Penal Internacional puede cumplir un rol. El informe presentado esta mañana en Ginebra asegura que los servicios de inteligencia de Venezuela cometieron crímenes de lesa humanidad a reprimir signos de disidencia política ordenados por la alta cúpula del país. Y esto incluye efectivamente el presidente Maduro y otras personas cercanas a él. Por otro lado, el gobierno de Venezuela rechazó esta investigación mediante un comunicado, categorizándolo de acusaciones falsas y cuya misión se funda en seguir atacando al país latinoamericano como estrategia de los Estados Unidos y aliados. A nosotros nos parece que la contundencia de la información publicada en los informes no pasará desapercibida para la comunidad internacional. La represión no se ha detenido, las torturas se siguen aplicando.